...pase, creo que es el pase más esperado de todo el año. Sí, sí, claramente. Imagínate tú, diría Moria. Yo de hecho no iba a venir, pero como sabía que había vuelto... ¿Cómo no vas a venir? ¿Cómo te le vas a perder? Claro, claro, claro. ¿Qué opinás, Nelson? ¿Es o no el pase más esperado del año? Absolutamente. Estábamos esperando este día con la cuenta regresiva, diciendo, falta un día, 23 horas, 8 horas, 6 horas, 2 minutos, llegó. Increíble, increíble. Vamos a recibir con un aplauso al señor Ariel. ¡El Tarico! ¡Vamos, gracias! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Qué crack! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es Apocalipsis Now. Pero no importa. Se quiere volver. Gracias. O sea, totalmente. No, 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 tranqui, estoy muy feliz de estar acá. Preocupado porque te superó la realidad, ¿no? Sí. Tenemos que cambiar el show. Bueno, algunas cosas del show. Todo lo que había pensado sirve. Sí, sí, sí. Pero bien. Ya está. Qué alegría tenerte, ¿eh? Pará, aposta. ¿Cómo joder con esto, no? ¿Cómo reírte? No, imposible. Ya lo hemos dicho todo. Cuatro años antes. Claro. Cuatro años antes. Todos los chistes. El hola bebé. Sí, 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 sí. El hola bebé lo hacía. Hola bebé. Ya todos los chistes lo hicimos. Sí, sí, sí. Están hechos, están hechos. El humor se anticipa siempre. El del cierre también. No, pará, pará. ¿No escucharon? ¿Vieron que el último video de Tamara Metinato? No, pará, pará. Escuchen esto. ¿Hay un sonido? Bueno, escuchémoslo, escuchálo, Nelson. Mirá. Fíjate. Esperá, esperá. Dice que esperes un minuto, esperá. Tenés un oído. Tranquilo. Perverso, ¿no? Soluto, vos. O perverso, claro. Chicos, mientras buscan el sonido. Son Charlie García. El busto presidencial en el show de Tarico. El busto de Alberto. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, aparece un busto. Era un busto. Claro. Era un busto, claro. Tenemos que cambiar algunas cositas nomás, pero... Más o menos. Más o menos. Ya se va caminando. Increíble. Es verdad. Desde hace cuatro años lo viene haciendo Ariel, así que permanentemente... Era un exégesis. Totalmente. El exégesis. La zapata, la zapata, la secretaria. Show. Sí. Era un hombre común, finalmente. Ya lo hicimos en el sketch de la nada. Hay que ir a los archivos y nada. Sacar todo. Vino el Manosanta de Olmedo y dijo que siente un poco de pudor. Totalmente. Lo tenemos si no lo pongo yo, ¿eh? Si no lo pongo yo. Ahí están buscando el sonido. Ahí está en suspenso. Es impresionante. Ahí está. A ver. A ver. A ver. A ver. Te amo. Te amo. No te escucho. Te amo. ¿Estás segura? Más o menos. No tanto. No te vas a estar sin. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar. Uy. ¿Qué nomás o nomás? Te amo. Y por eso te voy a matar. Dos cierres. Tal vez una cartuchera. Ajá. O tal vez una campera. Una riñonera. Una riñonera, claro. Tal vez tiene una riñonera acá que, viste, cuando... No puedo creer que se escuchan los cierres. ¿Podemos ponerlo de vuelta? Sí, 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 sí. ¿Se escucha? A ver. No, no. Claro. Te amo. Te escucho. Te amo. ¿Estás segura? Más o menos. No tanto. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar. Pero nomás o nomás. Te amo. No, clarísimo. Por eso te voy a mandar. Dos, dos, sí. Ahí. En fútbol se haría así el bar y marcaríamos el punto del penal, ¿no? Claramente. Se escucha perfectamente. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Hay quienes dicen que el cambio en el tono de voz... Ah, una mochila, tal vez. ¿Cómo es? Sí, claro. El cambio en el tono de voz hablaría de una situación... Una mochila, un bolso. Algún tipo de manipulación. No sé qué... Sí, sí, claro. Tremendo. Hay una mochila con libros. De derecho. El nacho es el perito sonoro. Perito sonoro, señores. Además de periodista, es perito sonoro. ¿Usted, presidente, qué tiene para decir, presidente Fernández? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo en esa situación? Nachito, te pido, por favor, esa cabeza perversa. ¿No era? No. ¿Por qué era una campera? Por favor, frenala. Frenala porque sé que tus ratones están... Los míos. Sí, sí, sí. ¿Cara dura? Vos tenés la tuya. ¿Cara dura? ¿Cara dura? ¿El libidinoso era usted? No, no, no. Tremendo, tremendo. Simplemente estaba... Tremendo. Estaba dando un mensaje para el futuro. Bien, bien. Porque hoy tenemos un inca cerrado, vaciado y que no produce ningún tipo de contenido. Ok. Hoy mismo lo escuché al querido actor, gran actor de los simuladores, Diego Peretti. Ajá. Vos lo recordarás, Nelson, porque en una mesa de Mirta te la hizo parir, ¿no? Sí. No, no, tuve una discusión. Tuve una discusión buena, pero... Bueno, pero hoy se estaba quejando porque no pueden volver los simuladores porque no hay financiamiento para el cine nacional. Mirá vos, está la película ahí a punto de hacerse. Y yo lo que estaba haciendo era producir contenidos para el futuro. Tiene el audio. Porque sé que hoy... Porque sé que hoy... Hoy íbamos a... Sabía en ese momento que hoy íbamos a estar sin ningún tipo de contenido audiovisual. Entonces yo le dejé... Claro. Claro. Alimento, comidito para... No perecedero. Es para siempre, aparte. Con el dedito levantado. Estuvo todos los cuatro años con el dedito señalándolos y estaba enfiestado. No, no. Enfiestado. No, no. Y el de las ojeras. La sojera. La sojera. La sojera. El de las ojera. El orgullo de la sojera. Porque el de las ojeras cuidaba a su pueblo, ¿no? Sí. Alberto. El de las ojeras. Ese hay que pasarlo mil veces. No hubo ninguna chica que se quedó sin vacuna, ¿eh? Eso es verdad. ¿Cómo era? Purita. 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 Que era la asistente o secretaria de Perrares. Cristina está en una... Cristina nunca la vi así a Cristina. La dejamos en shock a Cristina con lo del cierre. No puedo joder, te juro. No puedo joder. Me da tanta bronca que no puedo reírme. No, totalmente. No, pero el de... Me da asco. No me da gracia. ¿Cómo es? No, obviamente. A nadie le da. El de las ojeras por mi pueblo. Me gusta tener ojeras. Lo peor es recordar que un 48% de la población votó esto, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿No? Sí, sí. Qué buzón que le vendió, ¿no? ¿Por qué hablan de las chicas así? Porque ahora están todos en modo machirulo hablando de las chicas. Claro, claro. Pero el pueblo argentino también, ¿eh? Claro, sí, sí. Profe de la uva, fana del bicho, con qué poco, ¿creen, no? Sí. ¿Usted? Ah, el pueblo argentino también se deja, ¿eh? Usted le vendió un buzón. Sí, ahora lo sacaron, le quitaron como miembro honorario del bicho, le quitaron la clase en la uva. Lo echaron del PJ nacional y del PJ de la ciudad lo repudiaron. Ahora, ¿cómo se presenta? Porque así es el argentino. El argentino es triunfalista. Ah, mirá. El argentino es muy de gritarle borracho a Galtieri después de perder la guerra. Claro. Usted se compara con Galtieri. Sí, medianamente. Casi, casi, ¿no? El Galtieri del peronismo, ¿no? Era cabeza a cabeza, ¿no? El Galtieri del peronismo. Más o menos, más o menos. Herminio. Ahora Herminio. Herminio. El cajón de Herminio. Pero esto es una pavada, una boludez. Un reparto de globos. Herminio Alcón vino Maradona, ¿eh? Era vegano el cajón de Herminio al lado de esto. Sí, sí, claro. Herminio, un gran dirigente. Un ejemplo de transparencia. Vegetariano. Tenía algunos quilombos ahí. En Avellaneda, pero... Pero, pero, al lado suyo era un cuadrazo. Un cuadrazo. No, tremendo, tremendo. Es un desperpento usted. Tremendo. Voy a seguir estando acá. No. Para recordarles. Vio que le dicen el GOAT. Porque como diría Tato Bores, si la máquina de cortar boludos se pusiera a cortar boludos en retroactividad, parece. Vio, presidente, que le dicen la cabra, los libertarios le dicen la cabra. Porque es el mejor de todos los tiempos porque se cargó al peronismo. No, igual... ¿Siente orgullo vos? Igual no sé. Tampoco tengas... Tampoco tengas tanta esperanza. Tanta esperanza. ¿Por qué? Opa. ¿Por qué? Claro, claro, claro. Sí, nada, nada, tal cual. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Dos, tres meses de malaria cuando no gobierna el peronismo y ya está. Yo le quería preguntar algo al presidente. Si pudo hablar con Tamara Pettinato quedó desvinculada de Bendita TV. O sea, este es su último momento. ¿Le soltaron la mano? No, hay un mitad y mitad. Lo explico muy brevemente. Ella dice que se siente, se da por despedida por el maltrato que recibió el día viernes. Y la palabra maltrato, enmarcada así, como suena, como la dijo ella, a Beto Casera le sonó muy mal. Y él tiene un audio que confirma que ella se desvincula sola. Y ella sale a decir ahora a un portal muy conocido que la echaron. Es una cara dura, es una cara dura. ¿Le tiene que pedir, por favor, perdón a sus excompañeros por haberlos expuesto así? Estamos a cinco minutos de todos tener que pedirle perdón en cadena nacional a la señora Tamara Pettinato. Incluso a los periodistas. Maltrato. ¿Usted la trató bastante bien en el despacho, presidente? Él la llamó en el momento justo que se atrincheró en el camarín al primer llamado que hizo fue a usted para que usted le diga qué decir y qué hacer. Hágase cargo. ¿Qué le dijo usted, presidente? ¿Qué le dijo? Justo, justo. Yo no le puedo dar órdenes a una mujer. No, solo fajaba. Claro, dio otra cosa. Solo le daba golpe. Simplemente que las cosas sucedieron. Ahora le puedo preguntar por qué registraba con su celular todas esas escenas. Yo mandé a vaciar papelera y ahí vaciar papelera. La cara de asco de Cristina es espectacular. Pero de verdad quedó muda en el son. Cristina mira con una cara de asco, de repulsión, como si acá estuviera. Vieron como cuando a mí Ariel me decía, yo no soy Ernesto Bueno. Hay que decirle a Cristina. No es el Alberto verdadero porque está con una cara de asco. Yo solo sigo a Perón. Hoy nos hizo acordar Fernando Iglesias de Perón, la motoneta, la chica. De Instagram sigue muchas chicas. ¿Te acordás? La UES gozaba en tal medida de la predilección del general. Que le decía papi. Que instaló la rama femenina en la quinta presidencial de Olivos. Claro, era un peronista de primera hora. Porque la residencia presidencial resultó demasiado grande para un hombre solo como yo. Estas fueron declaraciones que hizo Perón. Y aparte tenían 15 años. Cuando quedó viudo. Eran menores. Ver revistas de la UES, año 1, número 1, página 9. Violador. Desplazando a la colonia que desde hacía muchos años funcionaba en ese local. Atendiendo las necesidades de miles de niños. A pesar de ser los únicos privilegios. Pero está bueno el recuerdo. Porque eso permite pensar que el peronismo no está terminado con esto de Alberto Fernández. Si ya perdonaron al padre fundador del movimiento que era violador. Por eso. No pongas tantas expectativas en la buena memoria de la gente. Claro. De este país. No bueno. Por lo menos al Peróvich. Al Peróvich es buen cara. Le dan una vueltita de rosca. Ah bueno, al Peróvich. Claro. Al Peróvich. ¿Y cómo anda Espinosa? Procesado. ¿Y Espinosa goza de un manto de protección e impunidad del peronismo? No sé a quién le leí ayer decir en el peronismo perdonan la corrupción pero no que seas un chambón. Ay, la palabra chambón. Ni siquiera el tema, sino que se sepa, que seas descuidado. Ese es el problema. Exactamente. Y este era el rey de los descuidados. Pablo Echari dijo que nosotros en el peronismo somos de discutir las cosas para adentro. No exponemos. Perdón. Perdón que me ríe. Tremendo. Pablo Echari, no fingimos demencia, dijo. Sí. Y votamos a esto. Sí, sí, es tremendo. Eso fue tremendo. Pero bueno, todo es tremendo. Bueno, pero es cierto, los argentinos tenemos algo en eso. El tema es que tres veces, porque primero fingieron demencia con Sioni, después fingieron demencia conmigo y después con Masa. No. Son especialistas. Sí, sí, sí. Son especialistas. Efectivamente. Bueno, y con... Efectivamente. Y con la porota también, ¿no? La porota. Sí, sí. No podía salir nada bien de esos señores. Sí, sí, sí. Sí. No, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. No, no, no lo reprimas, por favor. No, no lo voy a decir. No, te estamos mirando. No lo voy a decir. Yo creo que tenemos que poner como presentación de este pase siempre el sonido del braguetazo. No, no. Sí, sí, sí. Ese braguetazo. Es un cierre. Sí, bueno, un cierre. Tenés razón, tenés un cierre. Es un cierre en general. A ver, no es un cierre de jean. Ah, suena diferente el cierre de jean, es verdad. Es parada de imaginación. Es un buen punto ese. No es un cierre de jean. Suena más finito, más dímido. Aparte, nunca lo vi en jean. Sin algún acto, algún domingo lo he visto en jean. Perdón, es un cierre de bragueta. Literal. Uh, ahí está, viste. Porque el cierre de vestido de mujer es un cierre más grande. Largo. Menos finito. Aparte, Tamara está en primer plano. No se ve que se está tocando el cierre. A ver si lo podemos poner de vuelta. Es un cierre de viaje corto. No, no, que la gente opine, que la gente opine. No, no te escucho. Te amo. ¿Estás segura? Más o menos. No tanto. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar. ¿Quieres una masa o una masa? Te amo. No, no. Y por eso te voy a mandar. No quedan dudas. No, no quedan nada. Y es corto. Cortito. Cierre. Cortito, sí, sí. En un momento le cambia el tono de voz. Yo no sé qué está haciendo. Tal vez estaba tomando un sorbo de agua o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. La escena. Qué perversa. No, pero aparte, para así decir, ¿por qué se excitó esa persona? Porque le dijo que es presidenta, entonces lo puede mandar a matar. ¿Entendés? Qué excitante. Tiene que alguno le ponía en la cara de Cristina. Súper excitante. Toda la situación, el contenido, el contenido de lo que ahí se dice, es tremendo todo. Claro. Espectacular. No, para mí, para mí te digo que en un punto es un concepto, una concepción del poder, ¿eh? Ojo. Sof presidente, podés mandar a matar. Cuando sea presidente, te voy a matar. Claro. ¿Vos te acordás? ¿Cuántas funcionarias cerca tenía? ¿Te acordás en la serie? Perdón. Digo esto, hay que ocurrirsele a alguien decir eso, ¿no? Digamos, si tengo el poder, te voy a mandar a matar. No, que ni siquiera se le ocurrió, fue espontáneo. Fue espontáneo. Fue espontáneo. Es un concepto, le salió como un acto de reflejo. Totalmente. ¿Ustedes se acuerdan de la serie Los Sopranos? Sí, claro. Sí, claro. La serie Los Sopranos tenía un comercial muy famoso en su momento que decía, la serie que cambió el Te Voy a Matar por el Te Voy a Mandar a Matar. Es verdad. Sí, claro. Por la cosa mafiosa, ¿viste? Claro. Era famoso, sí. Esta era la cortina, la puso Camus, mirá. Mirá. Sí. Legendaria. Fue la primera gran serie así de mafia, ¿no? Espectacular. Tony. Año 98 arrancó. Que en paz descanse. Qué buena música. Sí, sí. Genio. Gran Dolfini, gran actor, ¿eh? Claro, pero vos le quedó Soprano a full, ¿viste? Sí, claro. Sí. Es de esos actores que les quedan. Son esos roles de los cuales no te podés escapar nunca más. Ahora, qué caricatura el presidente que tuvimos, ¿eh? Qué caricatura, qué pasada. A ver, en Estados Unidos hubo un escándalo por una supuesta escena de Mónica Levinsky. Es que nadie vio, por un habano. Y esto está moviendo los capítulos. Sí, sí. En el fondo, ¿me entendés? Sí, sí. Es la suma. Había, sí, sí. Es la suma. Ayer lo cuenta muy bien Santiago Fioriti en su artículo. Al presidente le encantaba mostrar esas cosas, ¿no? Habla de toda una situación de... Igual hay algo que me encantó en la nota de Santiago que dice, bueno, a los presidentes les deja de sonar el teléfono cuando dejan el poder, pero Alberto Fernández les dejó de sonar el teléfono antes de dejar el poder. Antes. Claro, porque en un punto yo decía... A mí me vibraba, no me sabe. Claro. No la podía dejar pasar, perdón. Ni su hijo lo bancó, Alberto. El Dizzy lo dejó de seguir primero y después... Al final más centrado en la familia, ¿no? Sí, sí. Él es franquista. El Dizzy franquista. Escúcheme, y Milei le propuso adoptar a Dylan. A Dylan. Claro. Pero... ¿Insiste en eso, presidente? ¿Le propone adoptar a Dylan? Se la entrega, ¿no? Se la entrega. Sí, yo, digamos, o sea, no tengo ningún problema porque sé que, digamos, o sea, va a estar en un lugar mucho más cuidado y más querido. O sea, es que cuentan que cuando se reunieron, que hablaron de qué iba a pasar con Dylan, el presidente le ofrece porque, según lo que me cuentan, ¿eh? Notó una desaprensión de Alberto Fernández hacia su perro. Él creía que era un fanático de los perros como es él. Sobre todo porque en la campaña decían, bueno, padre de Dylan y qué sé yo. Sí, claro, claro. Y se encontró con alguien que, bueno, el perro era una... Era para la foto, ¿no? Claro. Bueno. ¿Cómo era el trato con Dylan? ¿Ustedes recuerdan que...? No, o sea, lo encontré, digamos, o sea, sin agua, sin alimento, sin nada, cuando fui. Claro. Por eso se quería comer a calabaza. Pobre calabaza. Dice que la versión... Pará, esto es verdad. Dice que la versión de Alberto, de calabaza... Es que no es verdad que él le decía que era perro de puta, sino que Dylan se quería comer a calabaza. Entonces le dijo, te lo tenés que llevar porque Dylan se lo quiere comer. Pero comer literalmente con la M, no, no, no. Digamos, o sea, a propósito, digamos, o sea, yo recuerdo muchos intelectualoides, muchos periodistas ensobrados que decían, tenía que ir el, digamos, el que amaestraba a los perros. El adiestrador, sí. Se peleaban entre sí. Bueno, como los... Durante la cuarentena. Bueno, fue uno de los que, pues, violó la cuarentena. Bueno, pero los de usted, usted puede dar fe de eso. ¿Y cómo puede ser? Los perros perdieron sociabilidad. Sí, sí, por supuesto. Entre ellos no pueden estar juntos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y además, digamos, estaban encerrados conmigo, así que se imaginan durante la cuarentena. O sea, digamos... Y cómo, porque... No. ¿Se acuerdan que Dylan fue el testigo mudo de la fiesta de Olivo, no? ¿Se acuerdan, no? Sí, claro. No, la cara de Dylan en la foto de... De Dylan en la foto. Pará, 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 pará. Esa foto con los... El único que la vio, Dylan, ¿no? Dijo, che, acá haciendo... Salió con los ojitos rojos. Con los ojitos rojos. Esto no termina bien, dijo. Sí, sí, sí. Era un perro de jauría, ¿viste? Salió con los ojitos rojos como diciendo... Con el rayo peronizador salió en los ojos. Totalmente. ¿Viste el rayo peronizador que tiene? Totalmente. Dylan los mira con el rayito en los ojos. Advirtiéndole. Y dice, me quiero ir. Van a tener consecuencias por esto. Claro, y ahí Nelson dijo una palabra que está advirtiendo. Yo quiero tirar una información, no la puedo completar. Pero vieron que esto de los chates, Fabiola, y luego los videos que vimos, ya lo veníamos sabiendo de antes que aparezcan, ¿no? Había, claro. Entonces cada vez que, cuando un perro se pone boca arriba y anuncia lluvia en el pueblo, y después llueve, ¿viste? Diciste, este perro es que inteligente. Hoy hablé con un perito informático, esta mañana en el marco de esto. No presta armas, ¿no? Ese perito informático. No, 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 no. Es un perito que explicaba que la cadena de custodia de un teléfono ahora se pone dentro de una bolsa que se cierra para que no se pueda clonar, ni se pueda hackear. Ni se pueda arruinar desde afuera. Totalmente, bueno. Y dijo, me dijo, que habría más videos que va a estar por salir ahora. Igual en Bewin paga 1,01, ¿no? Que haya más videos. Claro, pero en este caso es, con Alberto como protagonista, ya directamente son videos triple X. No, no, no. El próximo que saldrá o saldría es un video triple X. Qué impactante. Pará, pero estás tirando una bomba así al pasar. Esperá, esperá, esperá. No, si se asusten, men. La información que yo tengo... Pero te digo así nomás, como... Ah, pero como... Pará, pero te quiero... Pará, pará. La información judicial que yo tengo es que, de hecho, hay por lo menos un video teniendo relaciones sexuales. Bueno, ese video, que debe ser el mismo que me hablan a mí, no es con gente de nene. No. La otra parte es famosa. Y es de la provincia de Buenos Aires. Muy famosa. Y tiene rulitos. Y a veces se plancha el pelo, viste, que las mujeres a veces... Sí, sí, depende, claro. Sí, sí. Bueno, eso es lo que está, digamos, lo que se viene, ¿no? Yo diría, digamos, o sea, que vayamos dosificando. Claro, porque tenemos que llegar a diciembre, digamos. Sí, claro, claro, claro. Hasta pasar el 20 de diciembre, digamos, o sea. Presidente... La verdad que como esto involucra a terceros hasta que no se vea... Yo creo que tendría que restituir el... Ojo que hay cámaras, Cristina. Sí, exactamente. Antes que lo tenías de escribir, ya te dije sí. Por las dudas... Es directamente... No lo vi, no lo vi. A ver. No, no, tapen, tapen, digamos, o sea. Ah, bueno, pero también con otra, claro. Guarda que allá... Cuidemos, o sea, digamos. No, lo que pasa es que como no salió y son temas de intimidad, no quiero... No. Ay, mirálo, mirálo rompiendo el papel. Tráigame un encendedor. No, bueno, lo digo por qué, porque si dentro de cinco horas, Nelson, aparece este video... No, lo que pasa es que como son cuestiones diéndole privada hasta que no aparezca, yo no voy a decir el nombre de nadie. Y esta persona es consultada por fuentes judiciales para peritar. No es una persona que opina de afuera. Es una persona que opina cuando a veces se necesita. Porque es todo el tema de la tecnología, a veces hay cosas... A mí hay una cosa con el teléfono del presidente. Viste que el fiscal Carlos Ribolo pidió el teléfono para el tema de los seguros. Sí, sí, claro. Y hasta el viernes, porque yo a este tema me dediqué, la discusión era si el doctor Ercolini... Viste, vos entrás a un allanamiento. Sí. Suponte que vas a buscar armas. Pero entrás, rompés la puerta y hay drogas, no sé, y hay tráfico de personas. ¿Qué haces? Denuncias. Tenés que abrir otras causas por delitos. Hay un ejemplo en un juicio reciente, como es el caso Vialidad, unos llamados, el teléfono de José López, lo tenía el fiscal Federico Delgado, el fiscal Luciani pide esas grabaciones que estaban en otra causa, en la causa de los bolsos, y las analiza en el marco de la causa Vialidad. Sí. Y de ahí, de esas conversaciones, sale, por ejemplo, la conversación famosa donde se le ordena a José López el plan Limpiar Todo. Claro. Entonces, y él esa prueba la puede incluir porque la propone y la defensa de Cristina no la niega la prueba. Claro. La aceptan. Entonces, él pone esa prueba. Y en esa causa, el teléfono que se usó para una causa se terminó usando en otra. Ahora, en este caso, el teléfono de Fernández, el criterio del juez y del fiscal estaba en el allanamiento, en la orden del allanamiento, que decía, temporalmente, y el material que se iba a analizar era estrictamente relacionado a los contactos de él con Fabiola. Claro, exactamente. No otros temas. Para ver si había violado la prohibición de acercamiento. Exacto. No otros temas. Pero ahora lo pidió Rívolo. Pero ahora lo pidió Rívolo. Y venga. Entonces, no sé qué va a pasar con eso. Bueno, yo me preguntaba ayer en Si Pasa Pasa, decía, bueno, ahora Rívolo puede mirar para, en el marco de la causa seguros, puede verificar si efectivamente estaba al tanto el gabinete de estas movidas, porque la causa seguros atraviesa casi todo el gabinete. Insisto, los brokers, los productores seguros trabajaron sobre casi todos los ministerios. Entonces, ahí va a poder chequear muchos chats por el tema seguros, que hay que ver. Te digo solo uno, solo algo que lo publicó Hugo Alconada. Sí, lo leí. Hugo Alconada hace una nota, una semblanza sobre el hermano del expresidente. Sí. Y en esa nota, que exacto, en esa nota hay un momento donde, teóricamente hay una conversación donde Alberto le dice, che, vení porque va a haber mucho trabajo porque sale tal cosa de los seguros. Sí. Eso, en mi opinión, es involucramiento directo con el negocio. Totalmente. Porque, ¿qué pasa? Tráfico de influencia. Alcanza con el decreto, porque hay todas unas conversaciones donde está el, esto lo publicó otro colega, donde está el antes del decreto y se ve como hay una discusión sobre si dejaron o no un artículo que hace referencia a los brokers. Lo publicó Pizzi en Infobae, Nico Pizzi, que contaba el involucramiento de Martínez Sosa en la designación incluso de Alberto Pagliano, el titular de Nación Seguro. La cosa es que ellos quieren llevar a su favor el tema para decir, bueno, miren, nosotros dejamos fuera del decreto el tema de los intermediarios. Pero dejarlo fuera, justamente, era abrirle la puerta a que eso ocurriera, porque no lo prohibiste y no lo regulaste. Claro. Entonces, todas estas cosas ahora se leen a la luz de si el presidente era parte del negocio. Porque el decreto es el que cambia todo, digamos. Claro, exactamente. Perdón que me cuide. No, no, no. Pero bueno. Están explotando el teléfono. Sí, efectivamente. Usted, presidente, también, presidente Fernández, ¿tiene algo para aclarar de este tema? ¿Con el tema de los seguros? No, no. Con el tema de... ¿Usted grabó? ¿Usted grabó? Ah, no, no. ¿Usted se grabó? Está pudoroso el presidente. ¿Qué te llegó ahí? ¿Qué le llegó? Mostrame, mostrame. Me llegó que una de las famosas, una de las famosas implique que se ha nombrado, porque se han tirado muchos nombres, no vamos a revictimizar. ¿Vo es mejor que se hable de esto y no lo seguro? Así que sigamos con él. No para de preguntarle a Alberto Fernández, decime que no hay video mío, decime por favor, tengo miedo, ahora que vieron todo esto que salió, es como que hay mucha preocupación porque lo sienten como una especie de descuidado. Pero Tamara la grabó con el teléfono, chico, pero no tenía un domo en el despacho. Pero lo que yo me pregunto es si hay videos de relaciones sexuales, ¿cómo lo grabó? Bueno, hay videos con desconocidas. Hay videos con desconocidas. Yo te explico ahí. Sí, pero como para sacarme una foto con mi sobrino. Mirá cómo sabe, mirá cómo sabe. Nelson, ponés el video en automático. Tutorial para tutorial. Lo apoyás en una silla y te alejás y saludás y le decís a tu sobrino, hola, feliz. Como diría él o podcast, mirá qué pícaro. Por las dudas no se graben, por las dudas no se graben, ¿no? No, Cristina no desfallezca, Cristina no desfallezca. La está viendo por la cámara. Esto es una caja de Pandora, que ya te lo dijimos. Hay desconocidas, perdón que insista con esto, pero es importante. Hay desconocidas que también tuvieron vínculo muy estrecho, muy estrecho con Alberto durante estos cuatro años. Contacto estrecho, ¿te acordás? Exactamente, contacto estrecho. Que cuando cuentan quienes sabían de esas relaciones, que le preguntaron, che, ¿te sorprende que haya grabado? No, no, a mí no me sorprende porque a mí me grabó. Pero por qué. O sea que videos con desconocidas también hay. Bueno, ese es el boyerismo, es un fetiche que puede llegar a tornarse un morbo. El video con Tamara Pettinato tiene esa característica, Cristina Lucas. Sí, claro. Tiene esa característica del boyerismo. Y ahora que Nacho descubrió el perito sonoro, descubrió el cierre, más todavía. Pará, en este pase inventamos el beso sonoro. El perito sonoro me excede. Sí, 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 no. Orteli escucha más que Arribas y Magdalena, ¿eh? No, perfectamente, no, pero se escucha muy bien, sí. Es impresionante. ¿Qué tal Nelson? Hola Cris. Hola Carlos. Hola Carlos. Un editorial de hoy, Carlos. ¿Cómo te extrañamos estos días? Hoy tenemos un editorial importante y un momento whisky que lo que va a hacer con Carola. No. Ni se imagina, ¿eh? Mamita, mamita. Pero Carlos, ¿hoy te centrás en este tema? No, no, voy a ampliar algo que van a ampliar también, tanto el amigo Vilota como el amigo Pancho Olivera, que es... Oh, qué dupla esa. Genial. El juez de hijo. El juez de hijo. Pero que hay videos también ahí. Bueno. El juez de hijo. ¿Vio que en redes ponen el bingo de Carlos? Sí. El bingo de Carlos. Es espectacular. Es espectacular. Es una especie de prode para ver qué palabras y qué términos. ¿Cómo es el bingo de Carlos hoy? ¿A quién le toca? Y depende, porque por ahí empiezo hablando de... La economía. La economía, por ejemplo, que es donde tiene vínculos los Caputos, la familia Caputo, con Niki Caputo, Santiago Caputo, Dante Caputo. Algo de Cristina vas a tirar seguro. Después vuelve. Después de su declaración. Yo estoy con esa expectativa. Pasa por el fiscal Escapolán. Pasa por Escapolán. Claro, claro, no falta. El fiscal Escapolán no falta. Lilita, Lilita, tiene que estar. Lilita, alguna... Elisa Carrió siempre suma. Sí, siempre suma. Fue una de las primeras denunciantes. Tremendo. Totalmente, sí. Y bueno, siempre termina en qué? En Arribas y Magdalena y el disco. Y el disco. Claro, claro. El disco. Muy bien. Es un círculo. Aparte es la previa al debate del miércoles. En la previa al debate del miércoles por... Va a tener el poroteo, Carlos, seguro. Claro, Carlos. Bueno. Ahí no se salva nadie, Carlos. Lo que se está viendo ahora es cómo hay un acuerdo entre la libertad avanza... ¿Y quién? Y Cristina Kirchner, los senadores del kirchnerismo, para justamente darle la bienvenida al hijo a la Corte Suprema. Y el radicalismo y el pro y... Algo de Martín Lustó vas a decir. Según en todos. De la bicameral de inteligencia también. Que se lo menciona ahora como quizás el próximo candidato de una alianza nueva de centro-izquierda. Mirá. De centro. De repa. De repa. Con radicales y peronistas atrás. Y aunque no lo veamos, el Coti siempre está. Epa. También. Qué editorial esperada la de hoy, ¿eh? Tremenda. Muchos mensajes encriptados. Uh. Un beso grande a Lucrecia. Dice, qué alegría volver a escucharte. Si pueden mandar un saludo de cumple para mi hijo Facundo. Somos los de las ensaimadas. Ah, sí. Que un día nos mandaron ensaimadas. Uy, qué rica. Sí, yo estaba. Un abrazo. Era una bomba. Walter Altano, que escucha siempre este pase y estaba contento con tu regreso, Carlos. Guillermina también nos manda saludos. Jorge dice, tenía síndrome abstinencia de Carlos. Qué bueno que estés de vuelta. Mónica dice, tengo que ir al médico y voy a llegar tarde. No me puedo perder este pase. Te extrañaba, Carlos. Sandra Herbes también dice, bienvenido, Carlos. Amo tu ropa, tu buzo de Harry Potter. Ah, se ve clarito. Qué lindo. Claro. Alicia también nos manda saludos. Margarita también. Qué lindo disfrutarlos de nuevo todos juntos. Adrián Rogora desde el Lavallol. Edgardo Rodríguez desde Córdoba. Un beso grande para Córdoba que estaremos con Tarico en el 12 de octubre. Ahí en la Sala de las Américas. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Gracias a Mabel López. También dice, te extrañamos mucho, Carlos. Otro beso para Graciela, para Nicanor Fernández, para Susana de Ciervo. A ver quién más. Víctor Hugo Pedroso, Luis Robertson, también el amigo Haroldo, Roberto Monzón, Alejandro Molina, Graciela Kaufman, Miguel Quinteros de Carapachay. A ver quién más. Tengo lleno acá el mensajero. Joaquín León dice, ¿qué tal, genio? Hoy cumplo 65 pirulos. Qué lindo. Y como todos mis cumples, como para mí mi esposa son lo más, te quería pedir si me podés mandar un saludo acá por la radio. Un abrazo grande, Joaquín. Y un beso sonoro de Cristina también, ¿no? Bien. Este cumpleaños 65 para Joaquín León. Pero por favor, aparte hoy, en un día de pericias sonoras, el beso sonoro va para vos. Ya. Ahí está. Muy bien se escuchó. Qué final. Abierto. Sí. Qué bestia. Qué bestia. No, abierto con la gola que se decía. ¿De verdad? No, 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 no sigas porque vas peor. Viene a todo con el paseo. Emilia Carmen Borgoña dice, el sábado nos vemos, Carlos, en el Teatro El Boulevard, ahí de Valentín Alcina, porque sí, vamos a estar este fin de semana ahí con David Rottenberg en el Teatro El Boulevard de Valentín Alcina y el domingo en Tigre. Ah, qué lindo. En el Nini Marshall, ¿eh? Muy lindo el Nini. Así que un beso grande. Marta Di Mare, también un saludo. A ver, y acá, bueno, me están mandando unos. Y sí, tenés que contarlo. Ya. Unas colaboraciones. Tenga cuidado, tenga cuidado. Que son medio... Guarda. Es bien para lunes y para regreso, ¿no? Sí. Sí, sí. Es ese, es ese. Es ese que te está haciendo reír. Claro que sí, Carlos. Tremendo. Es ese. Bueno. Tenga cuidado. Vamos por el fondo. El amigo Chepo, desde Corrientes, dice, la profesora les dice a los alumnos, hoy vamos a hablar de qué hacen nuestras mamás. Ah, ok. Ah, bueno. Sí. A ver, Pepito, ¿tu mamá a qué se dedica? Mi mamá es abogada. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, cuando alguien tiene algún problema, mi mamá le ayuda. Muy bien, Pepito. A ver, vos, Antonito, ¿tu mamá a qué se dedica? Bueno, mi mamá es ama de casa. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, hace la comida, hace las camas, nos cuida. Hace de todo, incluso. Gran laburo. Trabaja más que mi papá. Mirá. Muy bien, Antonito. A ver, Jaimito, ¿tu mamá a qué se dedica? Mi mamá es sustituta. Muy bien. Ah, ¿y qué es lo que hace? Se acuesta con hombres y le dan dinero. No. No, Jaimito, eso es prostituta. No, señorita, la prostituta es mi tía. Mi mamá la sustituye cuando mi tía está enferma. No, 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 no. No, 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 no.